Muñequita linda Muñequita linda Muñequita linda ¿Qué será, qué será, qué será, muñequita linda? Dime qué me da, dime qué me da, dime qué me da Muñequita linda lo que me da ¿Qué será, qué será, qué será, muñequita linda? Lo que me da Caminando se va por las calles a encontrar un nuevo plan ¿Qué será, qué será, qué será, muñequita linda lo que me da? Camina, 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 joder y no lo puede contar ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, muñequita linda lo que me da? ¿Qué será, qué será, qué será, muñequita linda lo que me da? ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, lo que me da? ¿Qué será, qué 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 será.